Pues nada, continuamos con la jornada, nos metemos ya en el bloque 4, donde se ha trabajado el modelo predictivo de cosecha. Van a presentar ahora la actualización realizada en la aplicación Pinea Climadat. Están Rafa Calama, de Línea CSIC, Francisco Javier Gordo, de la Junta de Castilla y León, y Alberto González, de Inca Medio. Bueno, cuando queráis, cada uno expone su parte, cuando queráis. Pues buenos días, vamos a contar brevemente, como ha dicho Monse, lo que es una aplicación que trata de estimar las cosechas. Este es un trabajo en equipo que llevamos entre Línea y la Junta de Castilla y León pues casi más de dos décadas trabajando en este tema y ahora recientemente se incorporó a Alberto a través de Inca. ¿Me pasa? Vale, bueno pues vamos a, viene muy bien el orden, está muy bien estructurada las sesiones y como decía Sam, pues la estimación de las cosechas a escala real, voy a utilizar el término que él ha utilizado en su presentación, sigue siendo friki, porque aunque estamos en el siglo XXI, pues en lo que es Castilla y León, que es una de las zonas grandes productoras, las estimaciones de las cosechas se sigue haciendo de visu a través de los aforos que hacen los agentes medioambientales. ¿Y qué pasa? Pues que cada vez es mayor la disparidad entre lo que se afora y lo que se enajena. Unas veces por cantidad, porque las estimaciones son insergadas y otra vez por distorsiones del mercado. Entonces, frente a este modelo predictivo, frente a esta medición directa, pues está el modelo predictivo. ¿Qué haría este modelo? Pues como es lógico, dar en el siglo XXI una respuesta a esta aspiración antigua de los servicios forestales para poder tener una estimación fiable de las cosechas, porque hoy en día se sigue haciendo de visu y lo que lo regula es el mercado, oferta y demanda pura. Voy a poner aquí unas tablas muy sencillitas que las ha preparado un compañero experto en temas de aprovechamientos, César Martínez, que reflejan esta campaña y vemos aquí, por ejemplo, que en el caso de los montes públicos, la tasación fue de 531.000 euros y la adjudicación de 1.600.000 euros. O sea, eso nos está dando una disparidad que es muy importante acotar. Como digo, aquí puede haber intereses comerciales de oportunidad de negocio, pero también puede haber una estimación insergada de las cosechas. Esta otra columna tiene menos peso, pero en total, pues veis que se mantiene la relación de 561.000 euros aforados como estimación y adjudicados en el mercado de 1.729.000 euros. Es decir, la adjudicación ha supuesto un 300% de la tasación. En dos montes, en concreto dos montes de utilidad pública, se han pagado más de 100.000 euros sobre la tasación. Volvemos a hacernos la pregunta esa. ¿Hay esa piña? Es muy probable que la haya, porque claro, el que invierte estas cantidades, el que paga 168.000 euros o el que paga 147.000 euros, es que tiene detrás un producto que lo respalda. Y en siete montes se ha pagado más de 50.000 a 100.000 euros más que la tasación. Y en cinco montes se ha pagado entre 25.000 y 50.000 euros. O sea, quedaros con la idea de estas disparidades que pueden reflejar, por una parte, los intereses comerciales de un producto que, como nos explicará Amelia, cada vez está en un escenario comercial más incierto, o realmente, pues lo que decía el ponente anterior, las dificultades cada vez mayores de estimar y de ver esos aforos. Entonces, bueno, para construir el modelo necesitamos unos datos. Esto ahora lo explicará Rafa con más detalle. Está basado en las parcelas que se han utilizado. Pero, fundamentalmente, yo os voy a dar el punto de vista del modelo como gestor. Mantener ese dispositivo experimental es caro, cuesta entre 25.000 y 30.000 euros al año. O sea, con una mecánica que, si bien está muy rodada, cada vez son mayores las dificultades logísticas, pues, por entrada, por temas de seguridad laboral. Cuando empezamos a recoger estas parcelas, que un piñero que nos ayudaba se subiese al árbol era lo más normal. Ahora es imposible por temas de seguridad laboral. Hay que ir a una recogida mecanizada. Luego, además, otra cuestión que diréis, ¿qué tiene que ver esto? Pues, sí, sí, tiene que ver. Los incendios influyen en esto. ¿Por qué? Pues, porque los recursos de la administración están muy volcados, ahora mismo, hacia todos los temas de prevención y extinción de incendios. Entonces, eso implica que se consume un tiempo que luego hay que recuperar en forma de descanso. Entonces, los descansos del personal de la administración coinciden con estas épocas de recogida. Monse lo acaba de vivir, que quería hacer una recogida en diciembre y se ha aplazado casi 35 días porque era el momento. Entonces, todo es muy sencillo, pero luego, cuando aterrizas a escala real, la logística es tremendamente complicada y mantener estos dispositivos experimentales, os garantizo que es un auténtico quebradero de cabeza porque son cantidades pequeñas, pero hay que hacerlas por mecanismos muy complejos. Y luego, pues, bueno, pues estas… Ah, bueno, y porque también los piñeros también tienen sus propias recogidas. Entonces, como necesitas de un piñero experto, él dice, no, no, yo es que tengo también mi negocio, mi negocio hay que atender. Y llegas tú allí y le cuentas tu parte científica, tu parte técnica. O sea, que es complejo. Ahora os contará Rafa lo de las parcelas, lo del modelo, y yo del modelo simplemente comentar como gestor, que son variables relativamente fáciles de obtener, los datos son muy importantes que sean a nivel árbol, la puesta en valor de Planfor, es decir, los datos que tiene la administración a través de sus instrumentos de planificación, es muy importante dar el salto a escala regional y luego la aproximación por unidades naturales que ahora Rafa y Alberto os van a contar. Bueno, vuelvo un poco a la diapositiva de atrás, simplemente para hacer una reflexión. Cuando queremos construir un modelo, es decir, una herramienta que nos permita predecir al futuro, necesitamos datos. Y eso es algo que es, por lo menos en nuestro nivel de conocimiento, innegociable. Y cuantos más datos tengamos, más precisos serán los modelos y seguramente también seremos conscientes de que más información nos falta y seremos conscientes de cuántas son nuestras limitaciones. Cuando hacemos un modelo de producción de piña con los datos de un año, todo funciona muy bien. Lo que es muy difícil es cuando tienes 20 o 25 años de series que eso funcione. Volviendo al tema, dentro de la gran red que tenía en línea con distintos organismos, entre ellos la Junta de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, en tiempos incluso con el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, lo que hemos planteado dentro del marco del grupo operativo ha sido la mejora del modelo, centrándonos en dos de las regiones de procedencia que son de las que disponemos más datos, que son de la Meseta Norte y del Valle del Tietario de Berche. La Meseta Norte, tanto provincias de Segovia como Valladolid, y Valle del Tietario de Berche, provincias de Madrid y Ávila. Las series más largas, ahora mismo tenemos árboles en los que tenemos 25 años continuados. Bueno, continuados no, se perdió en 2011 y en 2012, no había presupuesto para hacer la recogida, pero en el resto tenemos esas series. Realmente lo que planteamos en el marco del grupo operativo era mejorar este modelo anterior que teníamos, del año 2016, cuya finalidad es predecir el peso de piña sana, sana nos referimos a no dañada por diorictria o pisodes, no entramos en el tema de leptoglossus por ahora, a escala de árbol individual y anual, es decir, nos dice la probabilidad de tener un fruto en un año y la producción de fruto esperado por el árbol en ese año. ¿Qué es lo que hemos mejorado a ese modelo inicial? Hemos añadido extender el rango geográfico, antes era solo para Valladolid, tenemos ahora para todo lo que sería la región de Meseta Norte y Valles del Tietario de Berche, extender la serie temporal hasta el año 2021, hacerlo compatible con datos de entrada de Planfor, es decir, de la base de datos de inventarios de ordenación de la Junta de Castilla y León. Hemos hecho una nueva definición de unidades naturales con base ecológica basadas en suelos, en categorías orográficas, hemos evaluado nuevas variables climáticas y hemos incluido un efecto del leptoglossus, si realmente podemos ver ese efecto en las cosechas de los últimos años. Realmente las variables son similares a las que teníamos en los modelos anteriores, el tamaño de los árboles, la competencia, la densidad como un efecto negativo, la precipitación en distintos momentos, empezando tres años antes, es decir, si la cosecha empezamos a cogerla en noviembre del 2020, empiezan a afectarnos parámetros climáticos desde el mes de febrero del 2017, de tres años antes. Y la nueva... días de heladas, la nueva estratificación, y podemos ver cómo realmente hay un efecto desde los años en los que tenemos, podemos considerar la presencia de leptoglossus, que se puede traducir en una caída en la producción, en general, de casi el 70%. Es decir, lo que predeciría el modelo sin ese efecto o con ese efecto, es casi del 70%. Explicamos bastante porcentaje de la variabilidad interanual y entre parcelas. Claro, los modelos siempre funcionan bien. Yo lo digo, cuando uno ve esto, dice, bueno, esto es estupendo, pero seguramente el año que viene, cuando vayamos a la cosecha, pasará algo. Habrá un nuevo factor que no considerábamos y que tendremos que recalificar. Hay años que no quedan bien explicados. Por ejemplo, la cosecha del 2008, los modelos nos predicen, nos siguen prediciendo que tenía que ser muy buena y es mala. Pues bueno, tendremos que seguir estudiando. Pero a partir del 2013, que son los años de leptoglossus, vemos claramente cómo sí que parece que el nuevo modelo ha recogido. Eso para Valladolid, para Segovia, que solo tenemos datos, a partir del 2018, parece que también está recogiendo. Y para el Valle del Teta y de la Alberte, que el problema es al revés. No tenemos datos posteriores a la entrada de leptoglossus. Con lo cual, tendremos que aplicar un coeficiente asumiendo la presencia. Y yo poco más. Ya ahora os cuenta Alberto un poco lo que es la base de la aplicación. Muy bien. Ahí, perdón. Bueno, para nosotros, que somos un equipo de transformación digital especializado en sector bosque, sostenibilidad y también trabajamos en ciudad, la verdad que es un gusto, ¿no?, el poder trabajar con el sector científico y técnico para aterrizar un modelo teórico, un modelo que funciona en una aplicación que sirva para aquellos usuarios finales, que en este caso son propietarios forestales o gestores de monte o agentes ambientales. Nosotros digamos que un poco lo que planteamos es que el modelo que nos suministra Rafa a partir del trabajo con Javier, lo adaptamos, tenemos primero que interpretarlo, saber qué factores son los que necesitamos tener en nuestras bases de datos y con eso construimos la base para generar lo que llamamos una pantalla en la cual se introducen unas variables para poder obtener unos resultados. En este caso, una de las novedades era poder trabajar con datos Planfor. En la aplicación anterior, digamos que teníamos una limitación respecto a los datos con los que funcionaba el modelo y en este caso, pues, hemos podido rescatar una cantidad considerable de información de la base de datos, de datos dasométricos y dasocráticos de Planfor y podemos aplicar este modelo a gran cantidad de montes públicos y privados, que tienen aquellos que están ordenados y que constan con... y que tienen datos Planfor. En este caso, la predicción es para cada parcela de inventario y a partir de esa predicción para parcela de inventario lo extrapolamos a nivel rodal o a nivel monte. En la nueva versión, lo que... bueno, perdón, digamos que en la primera versión que hizo en 2017, como os he comentado, como que se hizo en 2017, teníamos esa... el modelo estaba muy trabajado, teníamos muchas variables climáticas, pero digamos que teníamos esta restricción o no supimos sacar brillo a los datos. En esta segunda versión de 2023 nos hemos centrado en poder hacer una aplicación mucho más usable y mucho más práctica de cara a los futuros usuarios. En este sentido, os vamos a presentar lo que son... cómo quedaría el interfaz de... el interfaz, las pantallas de la aplicación. No sé si podemos... Sí. Para diseñar el interfaz, aquí vamos a ver una primera decisión de decir, quiero, ahora cuando lo veamos, quiero hacer una simulación sobre montes que cuentan con datos planfor o quiero hacer una simulación con datos propios. Entonces vamos aquí como dos recorridos, dos caminos y bueno, me voy a centrar, si os parece bien, en el segundo camino que es el de la simulación definida por el propio usuario porque de alguna forma explica también similar a lo que... vamos, es igual que lo que ocurre con datos planfor pero vamos a ver qué datos son los que necesitamos para aplicar este modelo. Entonces, en el caso de simulación definida por el usuario son dos pasos bastante sencillos. Uno, primero necesitamos la localización. Esto es importante, saber dónde está el monte. Sencillamente, en principio, hemos optado por seleccionar sobre un mapa. esta selección nos proporciona unas coordenadas con las cuales ya sabemos evidentemente en qué provincia está. Con esto sabemos qué modelo aplicar porque tenemos tres modelos diferentes en función de la provincia más o menos para entenderlo. Qué unidad natural le corresponde y también qué estación meteorológica de referencia es la que tenemos que utilizar para los datos climáticos que utilizamos en el modelo. Lo siguiente, el segundo paso es una caracterización forestal que como ya apuntaba Javier es una caracterización más o menos sencilla, no son datos muy complejos. Aunque sí que tenemos que tener un perfil forestal, no es una aplicación para público general, sí que hay que tener una cierta cultura forestal para interpretarlos que es básicamente qué superficie tiene mi monte para poder luego extrapolar la predicción de cosecha a toda la superficie y el número de pies por clase diamétrica que tengo primero para pino piñonero y el resto de especies. Es lo que necesitamos para hacer la simulación. El tercer paso es sencillo que es seleccionar sobre qué campaña quiero hacer la simulación. En este caso tenemos datos hasta 2022-2023, la aplicación nace con una vocación de mantenimiento y como los datos meteorológicos están disponibles en abierto por parte de la EMET se irá con algo del tiempo se irán incorporando las campañas las predictivas la predicción de cosechas en posteriores campañas. Una vez que pulso con estos tres pasos pulso en calcular la simulación y lo que me va a dar es la producción de piña en toneladas y la producción de piña en kilogramos por hectárea. Esos son los dos parámetros que al principio nos parecen interesantes. Luego nos ha aparecido son los que hablan un poco de la predicción de la cosecha. También nos parece interesante el poder con esos mismos datos forestales dasométricos el poder visualizar qué hubiera pasado en campañas anteriores o cuál es la variación o cuál ha sido la evolución respecto a campañas anteriores. Aquí tenemos estos resultados y luego también nos parece interesante complementar en un siguiente apartado que son los parámetros recordar con qué parámetros hemos hecho esa simulación que básicamente lo que ha introducido el usuario y luego los datos climáticos que se han utilizado para esa simulación también un poco para poder ser transparentes y ver que aquí las variables climáticas que se han utilizado son aquellas que además ha supuesto un cambio en el nuevo modelo pues son aquellas precipitaciones básicamente son precipitaciones y heladas y número de días de heladas creo recordar y bueno pues las unidades naturales esas que estamos cogiendo de referencia y estos datos pues se pueden descargar y poder aplicar pues en determinados usos que para cada usuario pues puede ser diferente. Bueno pues esta sería la aplicación estamos la idea es que esté disponible en el marco del Vopinia en vuestra página en la página web de Vopinia y nada pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno como es es una presentación en este bloque no sé si hay preguntas sí pues le pasamos el micrófono Carles a ver si llego Sí hola buenos días dos preguntas una como curiosidad cuando hablas de valoración de bosques que o sea a mí me gustaría conocer no sé si tenéis el dato cómo se valora la hectárea de este bosque o sea habláis de que se han pagado hasta 100.000 euros por un bosque y tal esto es muy bien pero este bosque que se valora por 100.000 euros cuántos pies o cuántas hectáreas tiene este bosque ¿me explico? Sí eso es valoración exclusivamente del producto de las toneladas estimadas de fruto por el precio unitario de la tonelada o del kilogramo no tiene otro o sea es una valoración o sea se valora las toneladas que puede producir el bosque y a partir de aquí de piña de piña de piña sí 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 son pinares grandes estamos hablando de pinares en torno al menos superiores a 600 700 800 hectáreas que no todo está en producción vale no no y masas naturales o sea nunca son plantaciones extensivas muy bien y otra pregunta si me permitís era sobre el programa esto es entendido que es una empresa privada que vendéis este programa ¿no? o ¿cómo funciona esto? ¿cómo se puede obtener este programa? bueno esto se ha contratado desde bueno se ha aportado CSFOR ha aportado su presupuesto para actualizar esta aplicación pero es una aplicación que ya viene que ya han trabajado desde hace tiempo con otros convenios y bueno Inca Media lo había desarrollado en su momento y decidimos que continuarán ellos pues que son los que conocen el desarrollo va a estar disponible en la página del web PINEA ya según entendido las variables que se utilizan son primero pies por hectárea competitividad de esta hectárea si hay más o menos competitividad con otros a meteo o sea la pluviometría o humedad que pueda tener esta hectárea pero yo no he entendido si en esta aplicación se valora o no la antigüedad o no del árbol o sea la producción porque esto puede variar mucho o sea un árbol joven o un árbol adulto la producción puede ser muy distinta y yo no he entendido que esta variable estuviese en la aplicación está considerado por el diámetro del árbol es decir nosotros en la aplicación no podemos al no ser plantaciones no ser montes naturales la estimación de la edad podríamos tener una estimación a nivel del rodal al ser montes ordenados pero claro sería una estimación única de una clase de edad para el rodal nosotros la edad en unión con o sea el diámetro del árbol en unión con la competencia y con la unidad natural que es un indicador de la calidad de estación pero con fundamento ecológico con tipo de suelo nos está ya indicando la edad esos tres parámetros serían un equivalente a la un equivalente en teoría a la edad al grado de desarrollo del árbol si he entendido que ahora empezaréis a aplicar también variables como como si el rodal está o no tratado contra plagas insectos y demás claro nosotros el problema a la hora de estimar el efecto del leptoglossus es que con el protocolo de recogida que nosotros tenemos no es posible evaluar el claro los árboles naturales nosotros no sabemos cuánto ha perdido por efecto del leptoglossus lo que nosotros podemos hacer es comparar cuánto tendría nuestra predicción si no existiera con la predicción si existiera que es lo que hemos visto que se produce una caída a lo mejor del 60 o el 70% en promedio además no es constante durante todos los años si de cara al futuro somos capaces de ver cuál es la eficacia de los tratamientos se podrá incluir pues como un parámetro que resta si está tratado o no pero claro todo de cara al futuro cuando lo tengamos muchas gracias ha pedido la palabra Amelia Neus y Sven a ver yo una aclaración a lo que ha comentado antes Javier a ver estas diferencias de precios se deben entre otras cosas a la gran variabilidad que tiene el precio del piñón entonces tú haces una estimación de kilos pero claro el mercado fluctúa tantísimo tantísimo que si tú esperas una subida de cosecha los mismos kilos pueden variar muchísimo en su valoración económica eso por un lado y por otro lado el sistema que hay con los pinares públicos en Castilla y León que es subasta pliego cerrado hace que si tú te quieres quedar con un pinar que te parece muy interesante porque tiene mucha producción o porque es muy grande muchas veces apuestes a quedarte con él y a veces van a ganancias y a veces van a pérdidas porque hay veces que la diferencia entre el primer pliego y el segundo son 60.000 euros o 70.000 entonces a ver que no todo es tan bonito quiero decir como lo cuentan ¿vale? no, no, no yo lo que quiero poner de manifiesto es que la insatisfacción que genera esos niveles de incertidumbre a nivel propietario a nivel piñero es decir ¿cuánto hay? nadie lo sabe hasta que luego no se hace la cosecha y se tienen unas estimaciones indirectas de qué cantidad pero siempre funcionando por la ley de grandes números o sea nunca vas a tener el detalle de 80.422 kilos no pues habrás entre 80.000 y 100.000 hombre a lo mejor si lo de los modelos triunfara se podría cambiar y daría paso a un sistema de liquidación final y liquidación final y a lo mejor que es lo que hablaba ayer con Rafa teniendo un espacio más agotado incluso hablar de pliegos plurianuales de 2-3 años o sea claro que tuviera una cierta continuidad para el empresario Neus precisamente iba a preguntaros esto ¿no? que cuando se hace la recolección ¿sabéis la cantidad final que se recoge en ese monte? sí eso ya lo tenéis a través de las actas de reconocimiento final hay un estimador indirecto que uno a uno tiene sus errores pero en su conjunto y en series ya dilatadas como nosotros tenemos una serie de más de 60 años pues la ley de los grandes números funciona a lo mejor hay un 10 un 15% de error pero en cuanto a grandes números sí porque habéis podido un poco con el software con la aplicación que a mí me ha gustado porque es muy sencilla de utilizar habéis podido ver un poco como se puede predecir bueno predecir ver la producción pasada con las variables climáticas y demás habéis comparado un poco los resultados que habéis obtenido por diferentes montes con el software y lo que se sacó en realidad para el pasado siempre funcionan muy bien los modelos que para el pasado funcionan siempre muy bien los modelos ese es el problema el futuro pues algunos años o sea nosotros todos los años hacemos estimaciones a ver pues es que ahora mismo no tenemos o sea se podrían lo podríamos hacer yo para el año que viene no hemos hecho es verdad que de cara a proyecciones al futuro cuánto o sea para ahora mismo por las variables que nos entran en el modelo en el mes de julio podríamos dar ya una predicción completa que no la podríamos mejorar otra cosa es que la predicción sea fiable o no pero la completa a medida que nos alejamos en cosechas claro nosotros es hasta el mes de julio del año que se recoge yo no puedo saber lo que va a ser la precipitación hasta el mes de julio del año 2024 entonces lo que asumimos siempre cuando hacemos esas predicciones es asumir un valor medio pero es que cada vez los valores medios son los menos habituales los modelos hasta la llegada del leptoglossus eran mucho más exactos y ahora el factor de la afectación valga del leptoglossus es lo que le hace todavía más impedecible desde el punto de vista del piñera claro porque entra otro factor ahí damos paso a la última pregunta de Sven y seguimos con el programa lo interesante de estos modelos climáticos es que como influye mucho el agua de cuántas flores se forman y cuántas sobreviven que digamos igual 70% de la cosecha se ha determinado ya año y medio antes de la cosecha luego en el último año depende del tamaño de piña pero realmente la gran variación es el número de piñas entonces esto está ya unos años antes por eso se puede modelizar por adelante lo que quería comentar es que claro un factor importante del modelo es la unidad natural digamos la comarca digamos no es el mismo el mismo pinar con los mismos árboles en un paramocalizo o en la vega del duero entonces es parametizado para esas provincias pero claro dices pues cuánto va a producir un pinar en ciudad real pues decidas datos de campo para ajustar el modelo para esta zona entonces pues donar datos se puede hacer el modelo donar datos hay que estimar claro nosotros desde CESOFOR nos hubiera gustado aplicarlo en todo el territorio donde está algo o pinea pero dependíamos eso de unidades naturales y un registro de datos que y sobre todo el tema de las unidades naturales que se puede hacer con las unidades naturales que se pueda hacer más en elilated naturales nos hayan que unidades naturales que